Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una clase con su profe de geografía, el Commander. Esta vez vamos a seguir armando mapas con la aplicación de Gmail by Maps a partir de una tablita de Excel. En mi caso tengo la tabla de Excel ya compartida en mi Google Drive. Lo único que tengo que hacer es abrirla y revisarla, que estén los datos bien. Sepan una cosa, tiene que haber al menos dos columnas que nos hablen de lugares. Es decir, que nos den información para que después My Maps reconozca esos lugares y los ubique en el mapa. En este caso yo tengo capital y país, pero podría ser un domicilio, podría ser una localidad, podría ser una provincia, un estado. Es importante que siempre aparezca país porque puede haber direcciones parecidas alrededor del mundo. Algo que es muy importante es respetar que en toda la fila número uno estén los campos con los que nosotros trabajamos. Yo trabajé con mandatarios, capital, país, hemisferio y observaciones, pero ustedes pueden trabajar con lo que quieran. Pueden ser nombre, apellido, localidad de ley, todo lo que esté en la fila del número uno es lo que My Maps va a reconocer. Otra cosa no va a reconocer. Ahí lo que voy a hacer es abrir el mapa y voy a volcar esa información a mi mapa de My Maps. Esperamos que abra el mapa. Ahí lo tenemos, como se verá, es el mismo mapa con el que venía trabajando en el anterior video. Y están los datos que yo ya había agregado. Los repasamos, ejemplo uno, ejemplo dos, ejemplo tres. Son datos que yo los puse a mano, busqué la información y después lo fui agregando al mapa. Ahí le estoy poniendo información a cada uno de los ejemplos porque ahí yo puedo poner alguna información adicional. Cuando nosotros importemos el Excel, esa información va a salir automáticamente. Hacemos un repaso, ahí todas las opciones que me da, cambiar el color, cambiar el icono, cambiar el nombre, poner unas fotos, etc. Si no vieron el video, por favor pasen por el video anterior a este tutorial. Vamos a ver, vamos a ver, voy a crear una capa. Ahí aparece y desaparece la capa creada. Antes les quiero mostrar que se puede cambiar el color de fondo con el que estoy trabajando. Lo mismo que el Google Maps, de hecho esta es una plataforma de Google Maps. Fíjense como cambió, ahora el relieve y como se nota la capa anterior. Bueno, lo que voy a hacer ahora es añadir una capa. Primero les quiero mostrar que yo le puedo cambiar el nombre a las capas, no solamente a la nueva sino ya a la preexistente. Le puedo poner el nombre que yo quiera. Y le damos a aceptar y ya queda el nombre. Fíjense ahí en la izquierda como cambió el nombre. Edito el nombre de la nueva capa. Para luego ya me quede libre la función para importar los datos en Excel. Voy a hacer clic en importar, fíjense que se me abre una ventana. Y bien mi planilla de Excel puede estar en mi computadora o en Google Drive o en donde yo quiera. En cualquier lugar donde yo pueda acceder. En mi caso yo la tengo en mi Google Drive. Fíjense que hay distintos tipos de archivos. Lo más común es el Excel. Y como les decía mi planilla de Excel está compartido conmigo en el Google Drive. Voy a hacer doble clic. O si no un clic y después aceptar. Carga. Y se me va a aparecer una ventana. Que lo primero que me va a decir es preguntarme cuáles son los datos de esa planilla de Excel. Excel que me van a servir, que le van a servir en realidad a My Maps para ubicarlos en el mapa. Fíjense que me aparecen los campos que aparecen en la fila 1. Por eso yo les digo la importancia de que los campos estén en la fila 1. Yo voy a utilizar Capital y Países. Le voy a dar Aceptar. E inmediatamente se me abre una nueva ventana que me va a preguntar cómo querés que se llamen esos datos que vos me tirás al mapa. Cómo querés que aparezcan en el mapa. Y yo le voy a poner Mandatario. Y vamos a ver que van a aparecer los presidentes de estos países con la información que yo volqué en el mapa. Ahí los tengo. Está tardando un poquito internet. Vamos con Venezuela. Fíjense, presidente Nicolás Maduro. Y toda la información que yo volqué. Si yo hubiese tenido un Excel con muchísima más información. Toda esa información va a estar volcada en ese cuadrito que ustedes ven ahí. Es importante que a la hora de poner un dato que nos sirva para que My Maps lo reconozca, sean datos exactos. O sea, datos claros. Datos bien escritos. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es cambiar un poquito el formato que tienen estos países. Les puedo cambiar el icono. En este caso, fíjense, voy a buscar alguna imagen, bueno, algún logo del petróleo o el logo de la OPEP. Lo que voy a hacer es copiar el URL de la foto, del logo de la OPEP. Copio el enlace y después lo que voy a hacer es pegarlo en el espacio de adjuntar imagen vía URL. Una vez que se carga la imagen, ya me permite copiar la URL. Está tardando un poco. Ahí ya nos apareció la imagen. Voy a copiar el URL, lo puedo copiar, clic en el botón derecho, copiar. O si no, todo seleccionado con el control C lo copia. Y lo mismo, control B lo pego en el lugar donde lo tengo que pegar. Fíjense que ahí le di el OK. Aparece y fíjense cómo cambiaron los íconos de los países exportadores de petróleo. Y ahora lo que puedo hacer es empezar a jugar un poquito con esos datos. Le voy a dar un orden numérico. Fíjense que le di a estilo, secuencia numérica. Y me aparecen todos los países en un orden. Respetan el orden con el que yo lo fui volcando a la planilla de Excel. Fíjense que no solamente esos números aparecen volcados en el mapa, sino también en esa ventana de opciones que yo tengo a la izquierda. Ese estilo lo puedo cambiar. De hecho vuelvo a estilo. Ahora le voy a dar un estilo uniforme. En este caso fíjense que todos aparecen del mismo modo. O bien, un estilo según los campos con los que yo estuve trabajando. En este caso le voy a hacer dar un clic en país. Fíjense que todos aparecen con un distinto color. De hecho si lo imprimo todos van a aparecer con ese color, inclusive bien detallado qué país es. Bueno, y hay algunos países que no me figuran, que no me están figurando en el mapa. Eso es porque el nombre tiene que ser exacto. Y como los puse en español probablemente los tenía que haber puesto en inglés. Vamos a cambiar el estilo. En este caso también vuelvo a la tabla y le voy a dar estilo por hemisferio. Fíjense que me aparecen los que están en el hemisferio norte con un color, los que están en el hemisferio sur con otro y el que está mitad y mitad con otro color. Y eso lo puedo hacer con cada uno de los datos que a mí me figuran en la tabla de Excel. Bien, para que el recurso sea un poco más divertido yo voy a ir a opciones. Fíjense que abrí la tabla de atributos y voy a agregar una columna en donde empieza a dar valores. Hago clic derecho, añado una nueva columna y le voy a poner valores en general cualquiera. En este caso numérico, tiene que ser numérico. Y le voy a poner la cantidad por año de producción. No son datos reales, ¿no? Yo estoy utilizando solamente como ejemplo cualquier dato. Esa planillita de Excel que yo volqué, le voy cargando datos nuevos. Y se están cargando, fíjense, en el segundo plano, en esos cuadraditos de información, en esos cuadros de información que tiene cada país. Lo que voy a hacer es que después dar un formato, un estilo, según esta columna. Ahí elijo la columna. De barriles por año de producción de petróleo. Y le voy a dar como un intervalo. Como son numéricos van a elegir automáticamente, va a elegir By Maps, intervalos. Yo le pedí que haga 4 y ahí hizo 4. Ahora está tardando un poquito. Ahí ya van a aparecer en una escala monocromática. O sea, un solo color que va desde el más claro, el que menos produce, al más oscuro, al que más produce. A ver, ahí está. Ahí apareció. Todavía no lo muestra en el mapa porque está tardando un poquito la señal, pero bueno, ya va a aparecer. No solamente lo puedo hacer con la cantidad de barriles por año, lo puedo hacer con todo, dependiendo de los datos que yo tenga. Ahora veamos cómo lo puedo imprimir. Vuelvo a estilos. Voy a ponerle otro estilo, así vamos viendo algo que se vea en el mapa. Vuelvo al estilo numérico. Y arriba de todo, fíjense, en esa ventana de opciones, clic en los tres puntitos de opciones y me van a aparecer las opciones. Y una de ellas es imprimirlas. Fíjense que me aparece como título el nombre del mapa. Y ahí me aparecen todos los países en el estilo que yo le di. Bien, podrían aparecer por barriles por año. Podrían aparecer los mandatarios. Podrían aparecer cualquiera de las columnas que yo tengo como información. A qué hemisferio pertenecen, etc. Fíjense que ahí me figuran ya los dos mapas. Lo que pasa es que el primero está concentrado en Buenos Aires, no se va a ver. Pero siempre va a aparecer toda la información que yo desee que aparezca. Y eso es todo por hoy. Les agradezco haber visto el video. Y recuerden suscribirse, dar like y activar las notificaciones en la campanita. Nos vemos. Un saludo a todos. Shalom. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!